a la deriva by oracio quiroga read in spanish this is a librivox recording all librivox recordings are in the public domain for more information or to volunteer please visit el hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie saltó adelante y al volverse con un juramento vio una yararacuzu que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque el hombre echó una veloz ojeada a su pie donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente y sacó el machete de la cintura la víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral pero el machete cayó de plano dislocándole las vértebras el hombre se bajó hasta la mordedura quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas y comenzaba a invadir todo el pie apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho el dolor en el pie aumentaba con sensación de tirante abultamiento y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpagos habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla movía la pierna con dificultad una metálica sequedad de garganta seguida de sed quemante le arrancó un nuevo juramento llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche los dos puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero la piel parecía adelgazada y a punto de ceder de tensa quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca la sed lo devoraba ¡Dorotea! alcanzó a lanzar en un estertor ¡Dame caña! su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió en tres tragos pero no había sentido gusto alguno ¡Te pedí caña, no agua! rugió de nuevo ¡Dame caña! ¡Pero es caña, Paulino! protestó la mujer espantada ¡No! ¡Me diste agua! ¡Quiero caña, te digo! la mujer corrió otra vez, volviendo con la dama Juana el hombre tragó uno tras otro dos vasos pero no sintió nada en la garganta ¡Bueno, esto se pone feo! murmuró entonces mirando su piel lívido y ya con lustre gangrenoso sobre la honda ligadura del pañuelo la carne desbordaba como una monstruosa morcilla los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle la troz se queda de garanta que el aliento parecía caldear más aumentaba a la par cuando pretendió incorporarse un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo pero el hombre no quería morir y descendiendo hasta la costa subió a su canoa sentose en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná allí la corriente del río que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas lo llevaría antes de cinco horas a Takurupuku el hombre con sombría energía pudo efectivamente llegar hasta el medio del río pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa y tras un nuevo vómito de sangre esta vez dirigió una mirada al sol que ya transponía el monte la pierna entera hasta medio muslo era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa el hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo el bajo vientre desbordó hinchado con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso el hombre pensó que no podría jamás llegar el solo a Takurupuku y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados la corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar se arrastró por la picada en cuesta arriba pero a los veinte metros exhausto quedó tendido de pecho ¡Alves! gritó con cuanta fuerza pudo y prestó oído en vano ¡Compadre Alves! ¡No me niegue este favor! clamó de nuevo alzando la cabeza del suelo en el silencio de la selva no se oyó un solo rumor el hombre tuvo a un valor para llegar hasta su canoa y la corriente cogiéndola de nuevo la llevó velozmente a la deriva el Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla cuyas paredes altas de cien metros encajonan fúnebremente el río desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto asciende el bosque negro también adelante a los costados atrás la eterna muralla lúgubre en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa el paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte al atardecer sin embargo su belleza sombría y calma cobra una majestad única el sol había caído ya cuando el hombre semitendido en el fondo de la canoa tuvo un violento escalofrío y de pronto con asombro enderezó pesadamente la cabeza se sentía mejor la pierna le dolía apenas la sed disminuía y su pecho libre ya se abría en lenta inspiración el veneno comenzaba a irse no había duda se hallaba casi bien y aunque no tenía fuerzas para mover la mano contaba con la caída del rocío para reponerse del todo calculó que antes de tres horas estaría en Takuru Puku el bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos no sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre viviría aún su compadre Gaona en Takuru Puku acaso viera también a su ex patrón Mr. Dugald y al recibidor del obraje llegaría pronto el cielo al poniente se abría ahora en pantalla de oro y el río se había coloreado también desde la costa paraguaya ya entenebrecida el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular en penetrantes fluvios de azahar y miel silvestre una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay allá abajo sobre el río de oro la carnoa derivaba velozmente girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino el hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba entre tanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dugald tres años tal vez no no tanto dos años y nueve meses acaso ocho meses y medio eso sí seguramente de pronto sintió que estaba helado hasta el pecho que sería y la respiración también al recibidor de maderas de mister Dugald Lorenzo Cubilla lo había conocido en Puerto Esperanza un viernes santo ¿viernes? sí o jueves el hombre estiró lentamente los dedos de la mano un jueves y cesó de respirar End of a la deriva by Horacio Quiroga read by Marian Martin ¿viste un jueves santo